¡Suscríbete al canal! A menos que no entienden de números ni estadísticas y se quieren acomodar las cosas siempre en todo momento posible y claro como no, acompañado de los villeros y más sudamericanos que se cuelgan de los huevos de Chile para ir contra México, en fin, con ustedes, chillenos. Y tiene mejores jugadores. México ha sacado Hugo Sánchez, Blanco, Chicharito Hernández, Rafa Márquez y un par más, pero Chile tiene Alexis, Vidal, Zamorano, Sala, Elías Figueroa, que para mí en cuanto a calidad son mejores jugadores. Aparte que tenemos dos Copas América, cosa que México nunca ha logrado, es cierto que no las juegan, tan seguido como Chile obviamente, y nosotros tenemos un tercer puesto en Mundial, y si medimos la grandeza en todos los ámbitos, para mí Chile es superior a México. Este chilleno quiere darle sentido a su argumento, pero en el camino se va dando cuenta que no le están saliendo las cuentas y es que, este chilleno tiene solo tres argumentos que iré derribando. En primera, sus dos Copas América que ganaron en 40 participaciones no tendrían validez al lado de México ya que en promedio Chile gana una Copa América cada 20 torneos y México solo ha jugado 10, añadiendo el extra de que Chile juega cómodamente en su torneo en su confederación y México solo ha sido un simple invitado. Además de que también recordaré que estas Copas son las únicas dos que posee Chile, porque no han ganado nada más, los torneos importantes no se acomodan a como quieras tú o te parezca mejor, es por nivel de importancia, por ejemplo una Copa del Mundo no es igual a una Copa América, es obvio cuál vale más, la Copa Confederaciones vale mucho más que la Copa América al ser un torneo de nivel mundial, no regional, así como 10 Copas Oro nunca van a ser una Copa América, 10 Copas América nunca van a ser una Copa Confederaciones. Y esto solo pongo a debate la Copa Confederaciones y las Copas América, porque si hablamos de los demás torneos de fútbol varonil, México se lleva por arrastre descomunal a Chile y una cosa más antes de que se me olvide, el oro olímpico al ser también un torneo de nivel mundial más profesional también vale más que las Copas América. Segundo punto, el tercer lugar de Chile solo lo ganó una vez en su casa en un mundial con 16 equipos, sin octavos de final, fuera de ahí Chile ha quedado más de la mitad de las veces en fase de grupos, y nunca ha podido superar los octavos de final, México en cambio ha pasado más de la mitad de las veces de fase de grupos y ha jugado unos cuartos de final con 16 equipos y otros cuartos de final pasando la fase de octavos en un mundial con 24 equipos. Así que en estadísticas en mundiales México tiene mejores números que Chile en cuanto a desempeño, el tercer punto es el de los jugadores y es que, ni Alexis Sánchez ni Vidal son ni de cerca mejores que Hugo Sánchez y Rafa Márquez, para empezar, Hugo y Márquez jugaron en la mejor liga del mundo, y ganaron, por su parte, Hugo 5 ligas españolas y una UEFA entre los más importantes, añadiendo claro que fue máximo anotador de la liga 5 veces. En cambio Vidal solo ganó una vez la liga española y ganó algunas otras ligas inferiores a la española en Italia y Alemania, pero nunca torneos internacionales importantes como UEFA o Champions y Alexis solo ganó entre sus torneos más importantes una liga española, y si los comparamos a ambos a Alexis y a Vidal con Márquez se quedan aún más pequeños todavía. Márquez ganó entre sus torneos más importantes 4 ligas españolas y 2 Champions, así que Alexis y Vidal se quedan muy pero muy por debajo de estos dos, si acaso entra en alguna comparación Alexis y Vidal con algún mexicano sería con Javier Hernández, no más. Y de los demás que menciona como Figueroa y el otro tipo, esos ni siquiera entran a discusión, porque nunca hicieron nada realmente relevante como para que se puedan, siquiera comparar con Hugo O'Rafa. Si comparamos a Chile con México, podemos tocar enfrentamientos y quizás mundiales de fútbol, no se puede Copa América, porque México no es de esta confederación, muchos se ríen de los humildes hermanos mexicanos que nunca le hacen daño a nadie, con que no tienen Copas Américas cuando ellos solo han sido invitados, no tienen obligación de ganar una Copa América, ellos son parte del relleno de la Copa América. Pero pará, 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 pero pará, si México es tan grande como ellos dicen ser, ¿no tendrían en alguna Copa América que venir y jugar mínimo una final o pasearse en la Copa América? Es menos raro que ellos digan que son los mejores o que son sin dudas la cuarta o que arrasarían con toda Comebol y cuando juegan la Copa América pierden, querés que te diga, ya la jugamos pero no ganaron nunca. Como pueden darse cuenta aquí está el típico villero bocón y desinformado que cree que tiene la razón absoluta sin siquiera haber investigado antes, pero que cree que sabe de fútbol por el simple hecho de ser villero y porque a su selección le regalaron no una, ni dos, sino tres Copas del Mundo. Solo para callar al villero, México en 10 participaciones en Copa América jugó dos finales y de manera general ha conseguido buenas posiciones en tan pocos torneos a pesar de no pertenecer a Comebol. Con esto finalizo el azote de hoy, si te gustó el video dale like, muchas gracias por ver hasta el final.